Oración de liberación del dolor del linaje femenino ocasionado por el machismo social o familiar. Honro, reconozco y agradezco el aprendizaje que todas estas situaciones trajeron consigo, pero desde hoy y para siempre libero todo pensamiento doloroso que forme parte de nuestro linaje femenino. 1. Suelto y libero todo maltrato o comentario desafortunado que haya podido existir hacia el linaje femenino generado por cualquier energía masculina mal aspectada. 2. Tanto a nivel general o social como dentro de la familia que haya maltratado la esencia femenina en cualquier acto, comentario despectivo, sentimiento de superioridad, falta de reconocimiento o de amor hacia la mujer y su capacidad creadora de vida y de entrega. 3. Honro cada creación de vuestro vientre, gracias a las cuales estamos aquí presentes. 4. Honro vuestra esencia. 5. Agradezco profundamente el clan familiar creado por vosotras y del que formo parte. 6. Agradezco todo el amor recibido y toda ayuda, nutrición, respaldo o acompañamiento ofrecido tanto desde este plano como desde el espiritual donde muchas de vosotras os encontráis ahora. 7. Se establece desde hoy y para siempre el equilibrio perfecto entre la energía masculina y femenina. 7. Desde hoy y para siempre suelto y libero todo el sufrimiento o dolor experimentado que haya podido ocasionar cualquier forma de machismo en cualquier vida de cualquier ancestra, 7. Liberando también a cualquier otra persona descendiente del clan. 8. Decretado, hecho está. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. 1